Un día como hoy, 12 de enero pero de 1976, fallece la escritora Agatha Christie. Agatha Marie Clarissa Miller, escritora y dramaturga británica, mejor conocida como Agatha Christie, se especializa en el género policial, cuyo trabajo le da un gran reconocimiento a nivel internacional. Nació en una familia de clase media alta el 15 de septiembre de 1890 en Torco, el Reino Unido. Recibió educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos de París. Trabajó como enfermera durante la Primer Guerra Mundial y publicó su primer novela, El misterioso caso de Stiles, en 1920. El 3 de diciembre de 1926, la escritora desapareció de su domicilio. Su coche fue encontrado poco después en el bosque de su rey, junto con ropa y un permiso de conducir caducado. Su paradero se convierte en una incógnita hasta que 11 días después es hallado en un balneario de Harrogate al norte de Yorkshire, sana y salva. Existen varias hipótesis de lo que sucedió, pero la verdad solo ella la sabe. Christie había descubierto que podía escribir una versión oficial y dejaba la realidad oculta entre líneas. Su primer gran éxito llegó con la publicación de El asesinato de Roger Ackroyd en 1926. En 1928, la publicación El misterio de Zetafor produjo una notable cantidad de críticas. Christie es la novelista con más obras vendidas en todos los tiempos. Se han vendido 2.000 millones de copias de sus obras, posicionándose como los terceros más vendidos en el mundo, solo por detrás de las obras de William Shakespeare y la Biblia. Entre 1971 y 1974, la salud de Christie se deterioró considerablemente, aunque continuó trabajando, y su última aparición pública ocurrió en 1974. Christie falleció de causas naturales el 12 de enero de 1976 a los 85 años en su residencia Winterburn House de Wallenford, Oxfordshire. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María en Cholsey. ¡Gracias por ver el video!